En este vídeo te voy a enseñar a cómo pasar de ganar 0 dólares siendo nivel 1 a ganar 10 millones por día o más, dependiendo de cuánto juegues. Así que si acabas de empezar a jugar a GTA V Online o no sabes muy bien cómo generar dinero, felicidades porque has llegado al vídeo perfecto, a la guía definitiva sobre dinero en GTA V Online. Esta parte del inicio, si no eres de nueva generación, sáltatela, ¿vale? Porque como sabéis solamente nos dan los 4 millones extra de bonus al principio en nueva generación, así que si eres de All Gen no te preocupes, simplemente sáltate de esta parte. El contrato que vamos a elegir o el business va a ser el traficante de armas, ¿vale? Que básicamente es el bunker, ¿por qué? Porque es el mejor negocio para empezar de estos 4, ya que por ejemplo si escogemos vida nocturna nos van a dar el nightclub, ¿vale? Club nocturno, ya sabéis que con este negocio necesitamos tener otros negocios externos para ganar dinero, ¿vale? Así que muy importante coger el del bunker traficante de armas y una vez aquí nos vamos a coger el bunker de chumas, ¿vale? Que está en una posición muy cercana a la ciudad, ¿vale? Es justamente el bunker que está a la izquierda, ¿vale? Al lado de un banco de fleca prácticamente, pues es este el que tenemos que coger. Luego vamos a tener que coger nuestro paquete de mejoras del bunker A, ¿vale? Muy importante, no os hagáis los ratas de no comprar la mejora porque si no la compráis no os ha ganado prácticamente nada de dinero con este negocio. Luego tenemos aquí el apartado de vehículos que aquí sí que podéis ratear lo que queráis, ¿vale? Si queréis un buen vehículo podéis comprar el kuruma blindado, pero no te lo recomiendo porque más tarde te voy a enseñar a cómo conseguir un vehículo completamente gratis, igual de bueno que el kuruma blindado, pero gratis. Así que aquí te aconsejo que compres el más barato de 30.000 y en armas os aconsejo que compréis el lanzacohete guiado, la carabina especial y por último el micro subfusil, ¿vale? Lo demás la verdad que no tiene mucha importancia, así que no te recomiendo que te las compres y como veis nos van a quedar unos 800.000 dólares, ¿vale? Muy importante que hagáis estas compras para poder sacar el máximo juego posible y el máximo dinero. Una vez aquí como veis nos mandarán a nuestra primera sesión de GTA V online en la cual vamos a tener que realizar una mini misión en el modo libre para recoger nuestras armas. Como veis aquí estas son las que hemos comprado y pues bueno como veis el lanzacohetes te puede salvar de un apuro en muchas ocasiones, así que te aconsejo que te lo compres 100% aunque es un poco carito. Después como veis tendremos que dirigirnos a nuestro búnker, comprad el que está al lado de la ciudad, ¿vale? Está muy cerca y podemos acceder relativamente fácil. Una vez aquí dentro del búnker pues ya sabéis que nos va a salir la típica cinemática del demonio que no podemos saltar, ¿vale? No es demasiado larga pero bueno básicamente es una introducción de la gente 14 este extraño de aquí que nos va a guiar un poco por el búnker, nos va a guiar sobre lo que tenemos, las instalaciones, en fin. Lo típico de la cinemática es este juego que no se pueden saltar, ¿vale? Una vez aquí lo que vamos a hacer es venirnos a nuestro ordenador, nos registramos como jefe de Segurosurf o en este caso VIP, ¿vale? Ya que no tenemos las oficinas y lo que tenemos que hacer será la misión preparatoria del negocio, ¿vale? Que básicamente ir a por una furgoneta o un coche y traerlo aquí a nuestro búnker, ¿vale? Así de simple y así de fácil. Esto solamente lo vamos a tener que hacer una vez ya que las demás veces podemos pagar para que nos lo traigan. Como veis nuestros suministros se han llenado a tope y lo dicho, esto solamente hace falta que lo hagamos una vez. Después lo que vamos a hacer es comprar los suministros para saltarnos esta misión. Muy importante, aquí tendremos que tener esta opción activada, ¿vale? Ya que si no, no van a generar tantos ingresos, simplemente se va a dividir entre investigaciones y producción, ¿vale? Así que simplemente céntrate en conseguir dinero. Eso sí, no hemos acabado de gastar, tendremos que comprarnos la segunda mejora del búnker también, ¿vale? Esta del centro a la derecha no hace falta, es una completa basura, pero estas dos las tenemos que comprar sí o sí si queremos tener un buen margen de beneficio, ¿vale? Muy importante. No rateéis en estos gastos porque son claves, ¿vale? Y ahora en Warstock, como veis, tenemos dos vehículos gratis. Uno es el Marshall, que bueno, no te lo recomiendo. Y el otro es el Duco de Ad, ¿vale? Lo que viene siendo el Karin Kuruma versión Aliexpress. Es muy bueno. Si has visto Far and Furious, sabrás que este es el Dodge Charger de Toretto de la película del submarino, ¿vale? Simplemente la compramos y también compramos nuestro LG RH8. Aquí lo tenéis, que también está completamente gratis en Venice Motorsport. Y si eres de nueva generación, no hace falta que te compres un garaje porque nos regalan un apartamento en Del Perro, ¿vale? Completamente gratis, con 10 plazas. Así que ahí podemos meter nuestros coches. Lo siguiente muy importante es esta camioneta de aquí, ¿vale? Que es básicamente la entrega de armas a Amunation, ¿vale? De vez en cuando, cada 48 minutos de la vida real, podremos realizar esta misión que nos va a dar la cifra de 50.000 dólares. Que la verdad es una burrada, ¿vale? Simplemente por venir, coger la furgoneta y llevarla a un Amunation. Pues simplemente por hacer esto tan sencillo, nos van a dar 50.000 dólares, como veis aquí. ¿Vale? Y lo podéis hacer cada 48 minutos. Pero, ojo, evidentemente, de la vida real. Ahora lo que vamos a hacer es transportarnos para poder movernos rápidamente por el mapa, ¿vale? Para ello, tenéis que seguir la guía que os estoy dejando aquí en pantalla y poner todas las actividades estas en Mostrar, ¿vale? Mantenéis el botoncito del centro para que se abra este menú. Si estás en Play, en Xbox, creo que es el botón que está arriba a la izquierda, ¿vale? Pequeñito. Y como veis haciendo esto, tendremos actividades azules a lo largo del mapa. Gracias a ellas, simplemente damos al cuadrado, nos metemos a una, damos a que queremos ser el anfitrión. Y una vez aquí dentro, simplemente iniciamos la actividad con normalidad. Y cuando estemos en la sección de elegir un vehículo, nos salimos de esta. Y como veis, estamos en la otra punta del mapa en cuestión de segundos, ¿vale? Con esto lo podéis hacer en todas las actividades que veis azules del mapa. Os aconsejo que sean con las carreras. Porque hay alguna actividad que otra que requiere de varios jugadores. Pero bueno, hay muchas carreras por el mapa y os podéis transportar a prácticamente cualquier sitio. Continuamos con el mejor golpe para empezar, que es el de Vincent, ¿vale? Que es esta V de aquí. Aquí os voy a dejar un pequeño resumen de lo que consiste este golpe. Pero aquí arriba a la derecha tiene la guía definitiva sobre cómo hacerlo, ¿vale? Aquí te explico brevemente lo que trata. Es básicamente, como veis, este policía calvo que nos viene aquí a hablar. Después tendremos que hacer una misión. Aquí, como veis, os enseño la funcionalidad del Duco Deat. Como veis, no nos dan prácticamente ni una bala. Y nosotros desde dentro podremos ir matando a todos los enemigos. Esto nos viene brutal para las misiones de Vincent y para un montón de misiones más. O sea que con este coche prácticamente es que no nos van a dar, ¿vale? Además que resiste un explosivo. O sea que estamos bastante cubiertos. Además que es completamente gratis, ¿vale? Y lo dicho, básicamente esta es la primera misión del golpe. Es muy fácil. No necesitas requisitos. No necesitas tener buenas armas, buenos vehículos. Absolutamente nada, ¿vale? Es súper fácil. Prácticamente no tienes que matar a nadie en la misión final. En la misión del golpe, ¿vale? Que es esta que estáis viendo aquí de fondo. No tienes que hacer nada, ¿vale? Puedes hacer toda la misión en sigilo. Además completamente solo, sin ayuda. Luego escapas de la policía y listo, ¿vale? Ahí tienes tu medio millón de dólares. Como veis aquí no estamos haciendo ningún PvP contra los NPCs. Simplemente los matamos en sigilo. Hacemos unas cositas que tenemos que hacer entre ellas. Robar coca, ¿vale? Básicamente. Y luego simplemente hackeamos unos códigos y nos piramos. Así de simple, ¿vale? Ese golpe es más fácil que puedes hacer. No solamente si estás empezando a jugar. Sino también si eres experto porque además es el más rápido. Ya que tiene un cooldown de nada más de 48 minutos. O sea, es muy poco. Hazme caso. Por ejemplo, Cayo Perico que lo vamos a ver más tarde. Tiene un cooldown de 240 minutazos, ¿vale? De la vida real, obviamente. O sea, es una locura. Entonces, lo bueno de este golpe es que es súper rápido. No necesitas inversión. Y lo puedes hacer completamente solo, sin ayuda. Y en cualquier nivel que estés, ¿vale? Yo lo estoy haciendo siendo nivel 1 para que veáis. Y nada, simplemente escavamos de la policía. Y la primera vez nos va a tocar una cinemática bastante larga, ¿vale? Para variar un poquito en GTA. Pero bueno, las demás veces es una cinemática más rapidilla, ¿vale? Aquí nos explica su vida este calvo que no nos importa a nadie. Pero bueno, aquí tenéis la cinemática. Y después nos van a dar medio millón de dólares. Además, tenemos un bonus extra de 250.000 dólares. Por ser la primera vez que hacemos este golpe, ¿vale? Repito, esto solamente nos lo van a dar la primera vez. La demás nos van a dar solamente medio millón de dólares que, la verdad, no está nada mal, ¿vale? Yo creo. Ahora vamos a hacer un desafío de 300.000 dólares del modo libre. Que es muy, muy sencillo de hacer. Es venir aquí a esta M, MAUDE, como veis, nos va a mandar un mensajito. Y es esta M de aquí. Lo malo de esta misión es que muchas veces se buguea, ¿vale? A mí me tardó como dos horas en llegar el mensaje o una hora y media. Así que simplemente me fui a hacer otras cosas. Eso, recordadlo que lo vamos a hacer más tarde. Luego otra cosita aquí para nueva generación también, ¿vale? Repito, solamente nueva generación. Es esta misión del coche que básicamente hacer una especie de carrerita a nosotros solos. Que no tienes que ser bueno conduciendo ni tener experiencia ni nada. O sea, tienes tiempo de sobra. Son como 8 minutos y lo puedes hacer perfectamente en 5 o 6, ¿vale? O sea, no pasa absolutamente nada. Es muy fácil. ¿Y para qué hacemos esta actividad? Te preguntarás. Pues bueno, porque básicamente al hacer esto nos van a regalar una mejora de Jao. ¿Qué es esa mejora de Jao? Te preguntarás. Pues es una mejora especial que le podemos hacer a determinados vehículos. Como veis ahí, mejora de Jao desbloqueada. Por ejemplo, uno muy barato es el Banshee, ¿vale? Que es este que tenemos aquí en Venice por 105.000 dólares, ¿vale? Vamos a hacer una pequeña inversión. Pero es que vamos a ganar mucho más con este vehículo. Ahora lo vais a ver. Y pues bueno, simplemente lo pedimos. No hace falta que le mejoremos absolutamente nada, ¿vale? Ni el turbo ni nada. Simplemente nos metemos ahora al Karmic, que está abajo a la derecha del mapa. Y simplemente nos comemos la animación y compramos la membresía. Una vez hecho esto, podremos meter nuestro coche aquí al taller, ¿vale? Especial del Karmic. Y una vez aquí, podremos hacerle la mejora completamente gratuita de Jao. Mirad la aceleración y la velocidad. La locura que son, ¿vale? Que tienen que añadir hasta nuevas barras, ¿vale? Como veis aquí. Y te preguntarás, vale, está muy bien, pero ¿en qué nos va a ayudar esto a ganar dinero? Pues muy fácil. Todas las semanas, gracias a este coche que estáis viendo aquí, que nos hemos gastado 100.000 dólares, ¿vale? No nos hemos gastado más. No va a permitir ganar 250.000 dólares con el contraloge de Jao, ¿vale? Que está justamente aquí, como veis. Que evidentemente solamente se puede hacer con vehículos de Jao, ¿vale? Por eso hemos comprado, entre comillas, este que nos ha salido prácticamente gratis. Y como veis, son contralojes simples de entre 1 y 3 minutos. Que nos van a permitir ganar 250.000 dólares por semana de una manera muy sencilla. Simplemente vamos rápidamente. Se nos puede complicar alguna vez, pero bueno, lo repetimos. Y listo, y como veis, 250.000 dólares por la cara, ¿vale? Ya tengo 150.000 de beneficio. Es decir, puedo hacer esto todas las semanas. Y iría ganando 250k. También tenéis contralojes normales, ¿vale? Que dan 100.000 dólares. Y lo podéis hacer con este coche también. Luego tenemos aquí el alijo de Gerard. Que es esta cajita, lo que viene siendo morada. Que nos aparece de vez en cuando. Pues básicamente nos ponemos aquí. Y hay que buscar como una pequeña cajita. Cuando estemos cerca, vibrará el mando. ¿Vale? Y como veis, nos da dinero, munición y aperitivos. Esto en PC es un poquito más complicado de encontrar. Porque no te vibra. Porque no tienes nada que te vibre. ¿Vale? Pero bueno, se puede encontrar fácil también. Otra cosa importante a tener en cuenta son los narcopisos. Que es esto de aquí, ¿vale? Que por si te preguntas qué son. Pues básicamente es un narcopiso, ¿vale? En el cual simplemente entramos. Reventamos a todos los calvos inmundos que haya aquí dentro. Robamos la caja fuerte, ¿vale? Habrá un código escondido. Que simplemente lo tenemos que buscar. No es muy difícil, ¿vale? Suele estar a la vista. Y simplemente nos vamos a la caja fuerte. Y abrimos lo que tiene dentro. Y al hacer esta misión. Lo que vamos a desbloquear. Es que se nos llenen los suministros. De un negocio aleatorio. Por completo, ¿vale? Es decir, como nosotros solamente tenemos el búnker. Pues se nos va a llenar del búnker. Obviamente, ¿vale? Porque no tenemos otro. Como veis, abajo a la izquierda. Y pues obviamente no hagas esta misión. Si ya tienes los suministros llenos, ¿vale? Simplemente hazlos. Cuando se te acaben los suministros. Para poder llenarlo completamente gratis. Pasamos con una serie de misiones. Muy importantes dentro de GTA V Online. Que son las misiones de DAX. Que es esta R que tenemos aquí arriba. No confundir con la otra R. ¿Vale? Esto es de otro DLC. Es esta de aquí, la de la izquierda. Que está justamente arriba del aeropuerto. Y pues nada. Simplemente son misiones bastante sencillas. Y muy fáciles de hacer. Lo único malo son las cinemáticas. Que son un poquito largas. ¿Vale? Aunque si es la primera vez que lo haces. Pues son bastante entretenidas. ¿Vale? Pero bueno. No hay de otra. Tenemos que comer las cinemáticas. No hay más. Básicamente estas misiones consisten en dos etapas. ¿Vale? La primera es la primera dosis. Que son unas seis misiones. Y una vez hagamos estas seis misiones. Desbloquearemos la segunda tanda. ¿Vale? Que es la segunda dosis. O la última dosis. Más bien. Y si completamos absolutamente todas las misiones. Aparte de que vamos a ganar aproximadamente un millón de dólares. ¿Vale? Tened esto en cuenta. También nos van a regalar un coche de casi tres millones de dólares. ¿Vale? Completamente gratis. Y ese coche corre que se las pela. ¿Vale? Lo que hago yo cuando me aburro es pegar a Dax en las misiones. No me digas por qué. Pero bueno. Ahí te lo dejo como dato. Y básicamente son misiones muy sencillas. La primera sí es la única más complicada. Yo creo. ¿Vale? Porque hay muchos enemigos. A lo mejor si no tienes mucha experiencia de disparar no se te puede complicar. Y como veis cada misión nos da un extra de 50.000 dólares. Por ser la primera vez que la realizamos. Después de esto el gordo de Dax nos va a llamar diciendo. De que ahora somos miembros de su pandilla. De su familia o no se que vergas. Y nos va a desbloquear misiones como veis aquí con una de amarilla en el mapa. ¿Vale? Estas son ya las primeras dosis. Pues nada. Simplemente tendríamos que hacer cinco misiones más como esta. Que se os puede complicar un poquito. Si se os complican simplemente en dificultad de la misión ponerla en modo fácil. ¿Vale? De esta forma os van a dar más vidas. Y os van a dar exactamente los 50.000 dólares. ¿Vale? O sea que tampoco te importa mucho si es tan fácil en normal o en difícil. Hay misiones que son una completa locura como esta. De cazar conejos ibéricos completamente colocados. Como veis aquí. ¿Vale? La verdad se puede hacer un poquito difícil el hecho de apuntar. Pero bueno. Simplemente tienes que matar a tres o cuatro conejos y ya. Y como veis estaba en medio de una misión. Y me vino Dax con su furgoneta a reventarme. ¿Vale? Otra cosa que vais a desbloquear jugando estas misiones. Es el odio increíble a Dax. ¿Vale? La misma ha pasado que no sé por qué le odio a muerte. Porque siempre me trolea haciendo estas misiones. O me choca o me vacila. En fin. Por eso siempre le pego. Como veis. Pues bueno. Una vez hecho todas estas misiones. La última va a consistir de robar este camión. Que más tarde podremos convertir en un negocio. ¿De acuerdo? Pero esto no lo vamos a ver en este vídeo. Aunque que sepáis que también es muy buen negocio. Como veis una vez finalizadas. Nos dan otro extra de 250k. Y en total son 600.000 dólares. Como veis aquí. ¿Vale? Después de un rato Dax nos volverá a llamar. ¿Vale? Un rato bastante largo. Ponle 20-30 minutos más o menos. Nos volverá a llamar diciendo que tiene más misiones para nosotros. Esta vez habrán secuestrado a un friki de su panda. Y lo tendremos que. Pues básicamente. Como veis aquí pego a Dax. Lo tendremos que rescatar. Y por cada misión. Como veis. Nos van a estar dando 100.000 dólares. Si no me equivoco. Son 4 o 5 misiones. No estoy seguro. Creo que son 5. Pero bueno. La verdad que son bastante entretenidas. Y bastante fáciles de hacer. Lo único malo. Las cinemáticas. Pero bueno. Como veis. Tenemos esta misión. Por ejemplo. Que es de matar a aliens. De matar a monos con armas. ¿Vale? O sea. Es increíble esta misión. Además. Que te puede tocar diferentes cosas. ¿Vale? Te pueden tocar monos. Te pueden tocar aliens. Te pueden tocar comida basura. O sea. Tacos. Van a venir tacos a matarte. ¿Vale? Lo cual está bastante entretenido. Y esta es la misión final. Quizá la más especial de todas. Porque podemos conducir el cargo plane. Ya sabéis que este avión solamente está disponible en el modo historia. Y esta es la única misión. En la que legalmente se nos permite conducir el avión. Mirad que maldita mente grande que es. Que si no fuera por la cinemática. No se podría ni aterrizar. En la pista de aterrizaje. ¿Vale? Chocaría con absolutamente todo. Y estallaría. Pero bueno. Una vez completadas todas estas misiones. Apareceremos en el monte Chile sin ropa. ¿Vale? Lo típico. Y una vez hecho esto. Básicamente habremos ganado aproximadamente un millón de dólares. Y pasados unos 3-4 minutos. Nos dirá que Dax nos ha dejado el vehículo personal del Dr. Friel Dander. Para recoger y quedárnoslo. ¿Vale? Es un auténtico cochazo. Pero os advierto de que si os salís de la sesión. Se os va el wifi. Se os va la luz. Perdéis el coche. ¿Vale? Así que id rápidamente sin teletransportaros con el coche. ¿Vale? Sin el truco de antes. Vais a por el coche. Y ahora ya que lo tengáis. Ya podéis desconectar. Os podéis hacer lo que sea. Pero yo he visto a mucha gente que se ha desconectado o lo que sea. Y lo ha perdido para siempre. Y ya no lo puede recuperar. Así que es muy importante. Una vez acaben las misiones. Ve como un rayo. ¿Vale? Con tu coche. A por el coche. No te teletransportes. Porque se te puede buguear y perder también. Así que ya sabes. Este coche ya es completamente tuyo. Y vale aproximadamente 3 millones de dólares. Ahora vamos con las ventas de nuestro bunker. Que como veis. Pues bueno. Ya tiene bastantes suministros. Aquí se me han acabado. Así que compré más. Como veis. 75 mil dólares. Y te ahorras la misión. Y lo que vamos a hacer es vender. Y siempre con la opción más cara que te dé. ¿Vale? Que es vender en Los Santos. Porque es donde más jugadores hay. Y básicamente es donde más difícil vender es. ¿Vale? Por eso te dan un extra de dinero. Aparte que sepas que si vendes sesiones públicas. Y no por invitación. Te van a dar otro extra. De hasta el 50% de beneficio. Como veis. 270 mil dólares. Si la sesión está llena. Te dan hasta ese 50% de beneficio. ¿Vale? Pero no te lo recomiendo. Ya que mucha gente va a ir a explotarte. Te recomiendo. Que sean en sesiones por invitación. Continuamos con nuestra primera gran compra. Que va a ser la agencia. Os recomiendo que sea esta de 2 millones de dólares. Que no tiene ningún tipo de diferencia con las demás. ¿Vale? Aquí básicamente nos van a poner una cinemática. Explicándonos su vida un poquito y tal. Vamos a conocer aquí a Franklin. Que para quien no lo sepa. Pues es el protagonista principal. Del modo historia. Ya que es el único que no puede morir. Dentro del modo historia. Y ahora nos dirigimos a este ordenador. Para desbloquear el contrato VIP. Que nos va a dar un millón de dólares. Por cada golpe que hagamos. Tendremos que hacer una mini misión. De estas que tenemos aquí encima. ¿Vale? Que pagan entre 30 y 60k. Y cuando está en por 2 de dinero. ¿Vale? Cuando Rockstar pone la bonificación semanal de por 2. Esto es una locura. Pude ganar hasta 80, 90, 100k. En un momento con este método. ¿Vale? Pero como veis. Cuando no está en por 2 de dinero. Pues bueno. Otra simple forma de ganar dinero. Que bueno. Es muy fácil. Simplemente eliges un tipo de misión. Te recomiendo que no cojas la de asalto a las bandas. Ya que son muy largas. Suelen estar muy lejos. Entonces esa no te recomiendo. Pero bueno. Simplemente como veis. Es venir aquí. Matar a 4 tíos. Y listo. ¿Vale? Después como veis. Nos van a dar 37.000 dólares. Por ejemplo. Que es lo que me daba esta misión. Después de hacer esto. Franklin ya nos podrá llamar. Y nos avisará. De que tenemos una misión importante que hacer. Que esa misión es por lo que realmente. Nos hemos comprado nuestra agencia. Y básicamente será esta F amarilla. En el campo de golf. ¿Vale? Como veis. De camino a esta misión. Maudé ya me había mandado nuestro primer objetivo de antes. ¿Os recordáis? Que básicamente había una misión que se bugueaba. Que era una M pequeñita blanca. Pues esta es la misión. ¿Vale? Simplemente jugad hasta que Maudé os mande el mensajito. Son 5 misiones. De ir a buscar a un tío. Atropelladlo. ¿Vale? Porque de esta forma. Como veis. Se rinde automáticamente. No tenéis que bajar. A reventarle a golpes. Le dais un toquecito con el coche. Y se sube automáticamente. Después. Cogemos el coche. Y la llevamos donde Maudé. Y de esta forma. Pues tendremos ya la primera misión completamente hecha. Son 10.000 dólares. Es decir. Cada uno de estos nos van a dar 50.000. Pero luego tendremos un bono de 250k. Aquí como veis. El chino este se teletransportó del coche. Y se la peló completamente. Y antes de nada. Este mensajito que veis aquí. Este correo. Es muy importante. Porque nos desbloquea. Otro desafío del modo libre. Que cuando acabe este. Lo vamos a hacer. ¿Vale? Pero primero vamos a acabar este. Una vez completemos las 5 cazas recompensas. Las 5 personas a atrapar. Nos darán una ubicación con un cofre del tesoro. En la cual vamos a encontrar este super hacha. Que nos hace inmortales. Cuando matamos a una persona. ¿Vale? Está bastante guay. Pero lo que nos interesa. Es que como veis. Si matamos a 25 personas con el hacha. Nos van a dar 250.000 dólares. Directamente. ¿Vale? Al banco. Como veis. Muy importante. Para que te dé este dinero. Los desafíos. Tienes que tener vinculada tu cuenta de Social Club. Con la de GTA. ¿Vale? Vamos a hacer el siguiente desafío. Que es el del correo electrónico. Que me han mandado anteriormente. Como habéis visto. Si quieres registrar tu cuenta de Social Club. Simplemente pon Social Club en Google. Y pones tu cuenta de Play. De Xbox. O de PC. Básicamente. Este cofre del tesoro. O esta pista del tesoro. Como veis. Nos va a mandar a una ubicación. Completamente random del mapa. ¿Vale? Hay como 20 ubicaciones que te puede tocar. Y después. Vamos a tener que ir a 5 más. Sé que lo estoy enseñando muy rápido. ¿Vale? Soy consciente. Tengo una guía específicamente de estos minijuegos. O estos desafíos de modo libre. En la que lo explico detalladamente. Y calmado. ¿Vale? Aquí arriba a la derecha. Te lo estoy dejando. Por si quieres ir a verlo. Y conseguir este millón de dólares. Que puedes conseguir en total. De una forma más calmada. Y pausada. ¿Vale? Después vienes a ver este vídeo. O como tú prefieras. Y una vez encontremos. Las 5 pistas del tesoro. Creo que eran 5. ¿Vale? O 4. Pues simplemente. Otra vez. Nos pondrán otro cofre del tesoro. E iremos a por él. Y tendremos el revólver de doble acción. Pero como veis. Mi personaje. Se transformó en Casper. ¿Vale? Y pues decidió. Coger el arma. Pues con su modo bluetooth. ¿Vale? Pero bueno. Esto es un bug simplemente. Y ahora lo que tenemos que hacer. Este es el desafío. Quizá. Más difícil de todos. Porque es hacer 50 bajas. O 50 kills. ¿Vale? Pueden ser de NPC. Policía. Lo que sea. Pero con tiros a la cabeza. ¿Vale? Lo que te aconsejo yo. Lo que hice. Básicamente. Fue ir a una tienda. Matar aquí al Chinorris. ¿Vale? Al Apu. Que hay aquí. Pues atendiendo. Y simplemente. Nos refugiamos aquí dentro. Esperando a que venga la policía. ¿Vale? Apu como veis. Está completamente de acuerdo. Y pues nada. Una vez aquí. Simplemente. Empezamos a darle headshots. A los policías. ¿Vale? No tiene mucho más misterio. Lo único que esta tienda es muy mala. ¿Vale? Tiene una ubicación muy mala. Porque no tiene donde esconderse. No tiene absolutamente nada. Pero bueno. Simplemente. Haced esto. Hasta que consigáis el desafío. De las 50 bajas. Y listo. ¿Vale? Repito. Tienen que ser a la cabeza. O si no. No te van a funcionar. Otra cosa que puedes hacer. Que es lo que hice. En el siguiente reto. ¿Vale? Que os voy a mostrar. Es ir a la playa. Y simplemente. Como hay 200.000 personas. Pues empezar a pegar tiros. ¿Vale? Y hasta que consigáis el reto. Pues os tiráis así. ¿Vale? Es otra forma de hacerlo. Yo os dejo aquí las dos. Haced la que os salga. De la verga. Y como veis. De nuevo. 250.000 dólares. Que nos llevamos. Para este último desafío. Que os voy a mostrar. Del modo libre. Como veis. Es de nuevo. Otras ubicaciones. Que repito. Te he dejado anteriormente. El vídeo. En la cual. Lo explico. Tranquilamente. ¿Vale? Y pues bueno. Son simplemente. Ubicaciones. Que tenemos. A lo largo. Del mapa. La última. Es la única. Que cambia. ¿Vale? A cada jugador. Después de un lado distinto. Y como veis. Después de esto. Vendrá un calvo. Con un machete. A reventarnos. Así que simplemente. Le cogemos la cabeza. Se la hacemos a cachos. Y nos darán. Una pistola. El revólver Navy. Y aparte. 50.000 dólares. ¿Vale? Después simplemente. Nos vamos aquí a la playa. Como veis. Con una moto. Os recomiendo. Y simplemente. Os ponéis a pegar tiros. A todas las personas. Que mueren de uno. ¿Vale? Esto no hace falta. Que sea la cabeza. Simplemente. Con que le deis en el cuerpo. Ya mueren instantáneamente. Como veis. La verdad. Que es un buen arma. Y por nada. Simplemente. Hacéis esto. Ya que es la forma. Más rápida. Y por nada. Después. Como veis. Nos dan. 200.000 dólares. ¿Vale? O sea. Que bastante bien. Por algo. Tan sencillo. Y fácil. De hacer. ¿Vale? Este es el último desafío. Que os voy a enseñar. En este vídeo. Y ahora si. Esta es la misión. De la que se estaba hablando antes. ¿Vale? Que me han interrumpido. Con los mensajes y tal. Pues bueno. Aquí la tenéis. ¿Vale? La misión de Franklin. Del campo de golf. Que básicamente. Hacer una persecución. De Hollywood. Contra dos carritos de golf. Que simplemente. Os aconsejo. Que a este tonto. Le dejéis. ¿Vale? Ni le toquéis. Ni le prestéis atención. Y vayáis a por el carrito A. Que es el realmente importante. Luego al del carrito A. Le vamos a poner. Fino filipino. Como veis aquí. Con el palo. Y cuando acabemos esta misión. Nos van a dar. 50.000 dólares. ¿Vale? Ahora simplemente. Vamos a nuestra agencia. De nuevo. Para variar un poquito. Nos tendremos que comer. Otra cinemática. Completamente hasta arriba de María. ¿Vale? Que le ha robado a la mar. En fin. Una escena. Muy random. La verdad. Y después de esta cinemática. Ya tendremos disponible. En nuestro ordenador. El contrato VIP. Que la primera vez. Que lo hagamos. Nos va a dar casi. 2 millones de dólares. Básicamente. Para empezar a hacer este golpe. Tendremos que hacer. Una misión preliminar. ¿Vale? Por así decirlo. Que es infiltrarnos. En el edificio del FIB. Que es el FBI. Del juego. Básicamente. Y después. Son 3 filtraciones. ¿Vale? Vamos a tener 3 misiones. Y cada una de estas 3 misiones. Va a tener en su interior. Otras 3 misiones. ¿Vale? O sea que en total. Pues son 9. ¿Vale? 3 por 3. 9. Si te preguntas. Si son misiones. Complicadas. Difíciles. No. Son muy sencillas de hacer. Lo único. Que te va a tomar bastante tiempo. ¿Vale? Y sobre todo. Las cinemáticas del diablo. Que cuando lo haces. Por primera vez. Pues estas cinemáticas. Te van a aparecer. ¿Vale? Después. No te van a aparecer. Ninguna de estas cinemáticas. ¿Vale? O sea que no te preocupes. Que en la primera vez que lo hagas. A lo mejor tardas quizás 50. Una hora. Pero después lo puedes hacer perfectamente. En 35. 40. 45 minutos. ¿Vale? Por ejemplo. Esta es la primera filtración del DJ. Que me pega un botellazo en toda la cara. Y sale corriendo. ¿Vale? Lo típico. Y como veis. Después de cada filtración. Nos van a dar un extra. De 100.000 dólares. En total. Hay de bonus. Unos 500.000 dólares. ¿Vale? Simplemente de hacer eso. Y aquí como veis. Esta es la misión final del golpe. ¿Vale? Tampoco voy a dejar muchas. Aquí arriba a la derecha. Tienes también la guía. ¿Vale? Por si lo quieres ver más detalladamente. Luego le metemos 40 tiros a este hombre en la cabeza. Que simplemente. Le da un poquito de dolor de barriga. Y se tira al suelo. ¿Vale? Es increíble. Es Iron Man. Y pues nada. Simplemente después de esto. Se lo llevamos a nuestro calvo favorito de confianza. Que le va a aplicar la del palo de golf. ¿Vale? Le va a poner fino filipino. Hasta que se quede a gusto. Y pues nada. Esta cinemática. Así que es verdad. Que sale en todos los golpes. ¿Vale? En todas las finales del golpe. Y no se puede saltar. ¿Vale? Es la única que nos va a aparecer. Las demás pues ya no nos aparecen. ¿Vale? Así que no vamos a tardar tanto. Pero bueno. Aquí simplemente le pego unos palos. Y ya está. Y luego tenemos que hacer de chofer. Porque parece que no sabe conducir. Aquí se me fue un poquito el freno. Y atropellé unos cuantos de su guardaespaldas. Pero no le di importancia. Simplemente. Pues le llevé al puntito este amarillo. Y listo. Vendrá un helicóptero a por él. Y después de esto. Nos va a dar la cifra de un millón de dólares. ¿Vale? Aparte. Como es la primera vez que lo hacemos. Nos van a dar un extra de 250.000. Como veis ahí. Así que la primera vez que lo hagamos. Va a ser un millón ochocientos mil. Aproximadamente. Lo que vamos a ganar. Lo cual está muy bien. Las demás veces son solamente un millón. Y hay veces que Rockstar lo pone en por dos. Así que cada vez que lo hagamos serían dos millones. Continuamos con Cayo Perico. ¿Vale? Ya os dije anteriormente que más tarde lo veríamos. Pues ha llegado el momento para desbloquear este golpe. Tendremos que venir al de Music Locker. Que es esa pues nota musical que os he dejado en pantalla. ¿Vale? Que es un club nocturno. En el cual estará el hijo de Martín Madrazo. Que no me acuerdo como se llama. Creo que Miguel Madrazo. Y pues nada. Una vez hecho esto. Desbloquearemos el submarino Kosatka. Que vale dos millones cien mil dólares. Como veis aquí. Y pues os recomiendo que si podéis. Si tenéis el dinero suficiente. Os compréis el Sparrow. Ya que vas a hacer todas las misiones al doble de velocidad. ¿Vale? O sea es una locura. Pero a mi pues no me llegaba el dinero. ¿Vale? Ya que he invertido muchas cosas para enseñaroslo. Y pues nada. Simplemente lo pedimos a través del menú de interacción. Y aquí lo tenéis. ¿Vale? Este es nuestro submarino Kosatka. Os podéis poner como punto de reaparición el submarino. ¿Vale? Así simplemente cambiáis de sesión. Y directamente aparecéis en el submarino. Y no tenéis que hacer todo el viaje. Pero bueno. Ahí ya como quieras tú. Y una vez entremos a submarino. Adivinad que. Obviamente. Cinemática del diablo de Tasmania. Que pues no podemos saltar. ¿Vale? La verdad que no es tan larga. Son creo que 3-4 minutillos. Y después ya podemos empezar a planificar nuestro golpe a Cayo Perico. ¿Vale? Lo primero de todo. Es iniciar el plantamiento del golpe. Que os voy a dejar unas pequeñas secuencias de lo que es. ¿Vale? Tampoco voy a extender mucho el vídeo innecesariamente. Así que aquí arriba a la derecha. Obviamente también te dejo la guía completa Cayo Perico. Para que te forres. Pues bueno. Como veis. Vamos con unas marujas en un avión privado. A una fiesta. ¿Vale? La isla esta rara. Que se va a convertir. Aunque todavía no lo sabes. En tu segunda casa. ¿Vale? Vas a estar más tiempo aquí. Que en el otro mapa. De tanto repetir este golpe. ¿Vale? Como veis. Esta es la primera misión. Pero solamente cuando hacemos el golpe por primera vez. ¿Vale? Después. Va a ser otro tipo de ubicación. Donde nos van a dejar. Pero bueno. Lo mismo. ¿Vale? Allá arriba a la derecha. De todas formas. Te lo explico detalladamente. ¿Vale? En el vídeo que te he dejado. Y por nada. Simplemente en la primera misión. Tendremos que hackear esto. Para ver las cámaras del rubio. En la cual se aburre. Y va a meter a un tío de comida para su pantera. Y nada. Lo que tenemos que hacer en esta misión. De planeamiento. ¿Vale? O planeación. Es básicamente. Mirar que podemos robar. Mediante las cámaras. Mirar objetivos secundarios. A lo largo del mapa. Desbloquear las alcantarillas. ¿Vale? O no sé cómo se llama. El desagüe. ¿Vale? Para poder entrar a la mansión. O al complejo del rubio. Y ya está. ¿Vale? Así de simple. Y así de fácil. Y después tendremos que realizar una serie de misiones. No todas son obligatorias. ¿Vale? De todas formas. En la guía esta que os digo. Te digo que misiones son necesarias. Y que misiones no. ¿Vale? Así que ahí te dejo la guía. Con absolutamente todo. Y pues bueno. Son misiones la verdad. Que bastante sencillas. No tienen mucha complicación. Aquí como veis. Si que se me complicó un poco. Porque tenía que hackear un ordenador. Pero le había prendido fuego. A toda lo que viene siendo la oficina. Y pues me había quemado. De terribles sufrimientos. Pero básicamente. Estas misiones. Consiste. De salir del Kossatka. A un punto. Robar algo. Y volver al Kossatka. ¿Vale? Te acabo de resumir. Prácticamente todas las misiones. En un momento. Y como veis. A este tío. Le di envidia. Porque yo hice las misiones de Dax. Y él no. Y me vino a pegar. Y se reventó la mano. Del cabezón que tengo. ¿Vale? Aquí estos amigos. Pues bueno. Hicieron la teletransportación de Goku. No sé por qué. Pero bueno. Siempre que juego a GTA V Online. Si me seguís desde hace tiempo. Pues me pasan siempre cosas raras. ¿Vale? Pues esta es una de ellas. Y pues nada. Una vez tengamos todas las misiones hechas. Simplemente. Iniciamos. Nuestra misión. Que yo vine con la Long Fist. Porque no me había tocado ningún cuadro. En la sala del Rubio. ¿Vale? Entonces tuve que ir a por objetivos secundarios. Que bueno. Simplemente tardas un poquito más. Pero ganas bastante más dinero. Aquí como veis. Simplemente nos infiltramos. Ya te digo. Te he dejado ahí la guía. ¿Vale? Con absolutamente todo. O sea. El sigilo. ¿Vale? No tienes que matar a nadie. No te tienes que poner en PvP. Que esto cuando lo haces en modo brusco. Es una locura. ¿Vale? O sea. Te viene el ejército entero. Y lo malo es que se te acaban las balas. ¿Vale? Entonces pues no puedes completar la misión. Porque te acaban reventando. Pero de esta forma. Si lo haces en modo sigiloso. Pues simplemente lo matas a todos en sigilo. Matas a 4 o 5 watts. A gente hay que matar. Y listo. Antes de irte de la oficina del rubio. Como siempre coge su caja fuerte. ¿Vale? Que son unos 60 o 90 mil dólares extra. Y nada. Simplemente después. Pues vamos a por el objetivo principal. Que como ya sabéis. Nos puede tocar dentro de la vitrina. Que es lo que más mola. ¿No? El cortador de plasma. O simplemente nos puede tocar aquí. En la caja fuerte. Que nos mandará los códigos. De desbloqueo por el móvil. Y listo. ¿Vale? Simplemente las ponemos. Nos lo robamos. Y nos vamos sin hacer mucho ruido. Aquí lo mismo. La primera vez que hagamos la misión. O el golpe. Nos va a poner una cinemática. Un poco curiosa. Como veis ahí con Trevor. Que es otro personaje del modo historia. Y la madre de Miguel. Dejando esto de lado. Que no tiene mucha importancia. Como veis. Pues el botín potencial. Eso si lo haces con mucha gente. ¿Vale? No os preocupéis. Aquí está. Un millón. 326 mil dólares. Que me he ganado. ¿Vale? Lo cual está tremendo. Y como es la primera vez que lo hacemos. 200 mil dólares extra. ¿Vale? Así que en total. Pues un millón y medio. Ahora muy importante. Aquí arriba a la derecha. Te voy a dejar la guía del club nocturno. Que es lo siguiente que tienes que comprar. ¿Por qué? Porque para conseguir este negocio. Que nos dé un buen margen de beneficio. Este negocio. Tendremos que contar con otros negocios externos. Como por ejemplo. El búnker. La serie de club de moteros. ¿Vale? Con la coca. La hierba. Y todo esto. Entonces de primera. Como os dije al principio del vídeo. No es buena idea. ¿Vale? Así que ya sabéis. Si compráis el club nocturno. Compráis también la serie de club de moteros. Y los negocios pasivos de este. Y os vais a forrar. ¿Vale? Allá arriba a la derecha. Te estoy dejando el vídeo. Para que veas el pastizal. Que puedes llegar a ganar. No le he querido añadir a esta guía. Porque iba a ser demasiado larga. ¿Vale? Creo que con media horita. Ahí os lo dejo todo bastante bien explicado. Para ganar el máximo dinero posible. Siendo nivel 1. Espero que te haya encantado este pedazo de vídeo. Que me ha currado. La verdad. Me ha costado horas y horas. Creo que he estado como 15 horas grabando todo. Esa ha sido una locura. Pero bueno. Aquí lo tenéis. Por eso he tardado mucho en subir vídeo. Si es así. Te agradecería que te suscribieras. Y que me dejases un pedazo de like. Que gratis joder. Tienes el Discord del canal. Para hacer amigos que jueguen a GTA V Online. En la descripción. También tienes mi Instagram. Y mi TikTok. Y ahora sí. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao.